En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Quiero contarles que estoy muy complacido y me siento bendecido de estar aquí, en medio de un grupo de servidores. Creo que es una de las palabras más hermosas para describir la vida cristiana. Porque Jesús mismo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. O sea que al llamarnos servidores, estamos tomando una palabra que la tomó, que la asumió el mismo Jesucristo, y que la volvió su programa de vida. Por eso es importante que nosotros, como servidores, tengamos siempre nuestra mirada puesta en el verdadero servidor, que es Jesucristo. Hay tantos temas que nos ayudan para crecer en nuestra formación como servidores. Hoy les quiero compartir una enseñanza a partir de las palabras de la doctrina, quiero decir, de una santa doctora de la iglesia. Porque me parece muy original, como esta mujer plantea nuestro crecimiento en la vida cristiana y nuestro crecimiento en el servicio. Se trata de Santa Catalina de Siena. Ella describe la vida cristiana como en tres grandes etapas. Tres grandes etapas. Cuando uno se vuelve cristiano, en serio, no simplemente de nombre, no simplemente porque hay una partida de bautismo que lo dice. Cuando uno se vuelve cristiano en serio, normalmente pasa por tres grandes etapas. Esto lo han dicho muchos santos y muchas santas en la iglesia. En una primera etapa está la renuncia sincera al pecado. El desprenderse del pecado, el salir del pecado. Porque cuando Cristo nos encuentra, normalmente nos encuentra en las garras del pecado, no es verdad. Nos encuentra en las garras de la mentira, o de la envidia, de la lujuria, a veces adulterio, a veces los vicios que se adueñan de nosotros. De manera que, la primera etapa, cuando uno empieza a descubrir al Señor, tiene que ser un dejar el pecado. Pero uno deja el pecado, ¿por qué? Sabiendo que el pecado nos engaña y nos seduce, porque es deleitable, ¿por qué uno lo deja? Porque uno ha encontrado un amor mejor. Entonces, punto número uno, o etapa número uno. En esa primera etapa, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros dejamos el pecado. En la etapa número dos, podemos llamarla la consolidación, o podemos llamarla la formación. Es la etapa más larga. Es la etapa en la cual queremos que nuestra inteligencia se llene de la verdad de Dios. Y que nuestra voluntad, aprenda a ser fiel, gozosamente fiel, al querer de Dios. Entonces, la primera etapa, es ese dejar el pecado. La segunda etapa, la formación. La tercera etapa, a la que quizás llegan pocas personas. La tercera etapa, ¿equivale a qué? Equivale a aquello que han vivido grandes santos, y que podemos llamarlo la verdadera configuración con Cristo. Es lo que sucede, por ejemplo, en los mártires, es lo que sucede en grandes místicos. Son personas que llegan a esa unión con Dios, con una vida realmente santa. Como esos nombres así son difíciles de recordar, entonces vamos a poner los nombres. Qué bueno que hay gente que está tomando sus apuntes, los demás yo creo que tienen una memoria privilegiada. Entonces, ¿cuáles son las tres palabras clásicas para describir estas tres etapas? La primera se suele llamar vía purgativa. Como cuando una persona, perdón la comparación si es un poco ordinaria, se hace una purga y saca lo que tiene que sacar. Vía purgativa. Después viene una vía que llamamos iluminativa. Que es el camino de consolidación, cuando uno aprende a conocer más profundamente su fe, y cuando uno se va educando en la obediencia de amor a Dios. Vía purgativa, vía iluminativa, y la tercera la llamamos vía unitiva. Esas son las tres, y les repito, esta es una enseñanza muy clásica en la iglesia católica. Muchos grandes autores hablan de tres etapas. Usted lo va a encontrar, por ejemplo, en un famoso monje llamado Columba Marmion. Él fue uno de los grandes directores espirituales, un hombre sabio y santo, de la primera mitad del siglo XX. Columba Marmion habla de las tres etapas. Reginaldo Garrigula Grange, gran teólogo, también del siglo XX. Profesor en la Universidad Santo Tomás en Roma, habla de las tres etapas. Esta santa que les digo, Catalina de Cien, habla de tres etapas. Muchos hablan de esas etapas. Y los nombres clásicos son los que les he dicho. Vía purgativa, que es cuando usted se deja enamorar por Dios. Y cuando el amor de Dios hace que usted suelte los otros amores. Porque el vicio lo tiene atrapado a usted por las ventajas parciales que le presenta. Ese placer del vicio es lo que lo tiene a uno atrapado. Pero cuando llega la alegría que le va dando el Espíritu Santo. Una alegría nueva de amor. Entonces uno va soltando esa seducción o ese poder que tenía el pecado. Acuérdate que lo que Dios nos da es un maná delicioso. Por eso cuando el apóstol Pedro experimentó esa dulzura. Por ejemplo en el monte Tabor. ¿Qué le dice a Jesús? Le dice que bueno estar aquí. Que bueno estar aquí. Entonces Jesús nos enamora. Jesús nos seduce. Jesús nos cautiva. Y la hermosura de su amor. La hermosura de su consuelo. Que es el consuelo del Espíritu Santo. Hace que uno pueda soltar el pecado. Y que uno se libere del pecado. La cadena del pecado cae. Esa es la vía purgativa. Después uno se interesa. En formarse. En conocer la palabra de Dios. En conocer mejor la fe. Y empieza entonces una etapa distinta. Que es la vía iluminativa. Es donde uno va aprendiendo. Donde uno se va formando. Y luego viene la vía unitiva. Que es la propia de los grandes místicos. Que es cuando ya se da esa configuración especial con Cristo. Cristo. Bueno. Entonces. Sabiendo que hay esas tres vías. Esto es clásico. Esto es enseñanza común de la iglesia católica. Esto lo han dicho muchos santos. Pero la santa de la que les estoy hablando. Santa Catalina. Ella le da un enfoque especial. Digamos una palabrita sobre quién fue ella. Esta mujer nació en el año 1347. Y murió en el año 1380. Vivió solo 33 años. A ella se la llama. Doctora de la iglesia. La palabra doctor viene del verbo. Dochere. Que significa enseñar. De manera que un doctor. Es el que tiene capacidad de enseñar. Y a ella se le llama doctora de la iglesia. Porque su doctrina. Su enseñanza. Es particularmente clara. Inspiradora. Recta. Para guiarnos. La iglesia católica tiene muchos doctores. Y tiene varias doctoras. Santa Teresa de Jesús es doctora de la iglesia. Santa Teresa del Niño Jesús es doctora de la iglesia. Santa Catalina de Siena doctora de la iglesia. Santa Hildegarda de Bingen es doctora de la iglesia. Y también hay doctores por supuesto en un buen número. También hay hombres. Bueno. Esta mujer vivió en una etapa difícil de la iglesia. Una etapa tan difícil. Que incluso llegó a producirse una división. Lo que se llama un sisma. Tan grave fue la división. Que cuando ella se murió. En 1380. La iglesia católica en occidente. Tenía dos papas. Una tragedia que hay que pedirle a Dios. Que nunca más se repita. Había un papa en la ciudad de Roma. Que es la sede propia. Y había otro papa en la ciudad de Avignon en Francia. El desorden había empezado muchos años atrás. Incluso antes del nacimiento de Santa Catalina. Porque en una situación política y eclesiástica muy compleja. Los papas para protegerse se habían ido a Avignon. Avignon es una población del sur de Francia. Y resulta que como se fueron a Avignon. Entonces se presentó como una división. Porque en 1378 hubo elección de papa. Y si efectivamente eligieron a un papa. Pero luego una gran mayoría de cardenales. Que eran franceses. Cuando ya volvieron a su país. Dijeron esa elección es falsa. Porque nosotros estábamos coaccionados y forzados. Entonces vamos a elegir otro papa aquí. Donde ya habían vivido durante años. Los papas en Avignon. Y entonces en 1378. Todavía en vida de Santa Catalina. Ella tenía 31 años de edad. Empezó a ver dos papas. Ella no fue religiosa. Pero si fue una mujer consagrada. Consagrada a Dios en plena virginidad. Quiere decir. Que ella no tuvo más esposo que Jesucristo. Vivió solo para Dios. De hecho ella utilizaba una especie de hábito. Que era característico de ese tipo de vida consagrada. Se llamaban las hermanas de penitencia de Santo Domingo. Ella era consagrada en el mundo. Ese tipo de vida existía en esa época. Quizás algunos de ustedes han oído hablar de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima fue ese mismo tipo de consagración. Pero por supuesto en un contexto diferente. En el contexto del Perú. Bueno, entonces Catalina. Que era una mujer consagrada a Dios. Una mujer ungida realmente por el Espíritu Santo. Vio todos esos dramas de la iglesia. El problema de que el Papa no podía vivir en Roma. Sino que se había ido a Viñón. El problema de que la curia que rodeaba al Papa. Estaba llena de mundanidad. Y estaba llena de corrupción. De todo tipo de vicios. Y luego. Para colmo de dolores. De Catalina y de tantos otros que aman a Cristo. Se presenta esa división. Un Papa en Viñón. Otro Papa en Roma. Cuando ella murió en 1380. El problema no se había resuelto. El problema se resolvió. En el año 1517. 1500, perdón. No, 1417. 1400. Ella murió en 1380. Y 37 años después. En 1417 se arregló el problema. Pero lo más interesante es. Que los protagonistas. De la unión. De la reunión. De la reunificación de nuestra iglesia católica. Varios de ellos. Tenían que ver. Con nuestra querida doctora de Siena. Es decir. Que ella. Con su testimonio. Realmente. Ayudó. Para que pudiera. Restaurarse la unidad de la iglesia. Si comento. El ejemplo de Santa Catalina. Es por dos razones. Primero. Para que nos demos cuenta. Que en la iglesia. No importa tanto. El título que tú tengas. El nombramiento que tú tengas. Es el cargo que tú tengas. Dios. Ha renovado. A su pueblo. De muchas maneras. Y lo que interesa. Es el verdadero. Grado de unión. Con él. Esta mujer. Analfabeta. Porque solo en la parte última de su vida. Aprendió a leer. Esta mujer. Por supuesto. Sin un título particular. Sin una ordenación. Sin un cargo. Sin una diócesis. Renovó la iglesia entera. Es importante que sepamos eso. No hagamos depender. La obra de Dios. Simplemente. De cuál es el título que tengo. O cuál es la cuota de poder que tengo. Eso no es lo más importante. Lo más importante es. Cuánto amor a Dios. Cuánto deseo tenemos. De ser suyos. De estar con él. De proclamar su gloria. De darle la honra. Eso sí es lo que importa. Y la segunda razón. Por la que menciono. A la doctora de Siena. A Catalina. Es porque los tiempos que ella vivió. Fueron extraordinariamente difíciles. A veces las personas. Miran lo que estamos viviendo. Y dicen. Pero qué situación caótica. Y tienen razón. Los tiempos que estamos viviendo. Son difíciles. Y por eso tenemos que darle. Gran importancia a aquellos santos. Que con su testimonio nos muestran. Que en tiempos difíciles. Dios sigue siendo Dios. Amén. Dios sigue siendo Dios. De manera que no nos vamos a desalentar. Si hay un nombre de grupo de oración que me guste. Es este. Camino de esperanza. Camino de la esperanza. Porque nosotros no hemos puesto nuestra confianza en nosotros. Si nosotros pusiéramos nuestra confianza en nosotros. O en otros seres humanos. Ahí acaba la esperanza. Pero como nos hemos fiado del Señor. Como hemos puesto nuestra confianza en Él. Por eso sabemos. Que no seremos defraudados. Por eso tenemos esa certeza. Bueno. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? A ver. Hemos recordado el esquema general del crecimiento en la vida cristiana. Ese esquema general muy clásico contiene tres grandes fases. La vía purgativa. La vía iluminativa. Y la vía unitiva. Esas tres grandes fases o etapas. Bueno. Y hemos comentado. Algunos pequeños datos. Sobre una santa muy interesante. En primer lugar por su condición de mujer. Pero sobre todo porque es una femineidad. Entregada al poder de Dios y al servicio del Señor. Y ahora si entremos entonces. A como ella describe ese crecimiento. Desde una perspectiva que a mí personalmente. Siempre me ha atraído mucho. Y me ha inspirado mucho. Porque ella describe el crecimiento en la vida cristiana. Desde el ángulo de las cualidades y virtudes típicas de los hombres. Cualidades y virtudes típicas de las mujeres. Ella muy observadora como buena mujer. Ella se da cuenta. Que en ciertas fases de la vida cristiana. Se destacan los aspectos más femeninos. Masculinos podríamos decir. Y en otras fases de la vida cristiana. Se destaca más. Lo que podríamos llamar masculino. No es que ella quiera causar una confusión. O que los hombres. Empecemos a dudar de nuestra masculinidad. Como pasa en nuestro tiempo. Y eso se llama ideología de género. No, no es que ella esté. Hablando en ese lenguaje. Más bien lo que ella quiere. Es que cada hombre. Cada varón. Se sienta feliz y agradecido de lo que es como hombre. Pero tenga también la humildad. Y la sensatez. De aprender. Que mucho tenemos que aprender nosotros de las mujeres. Y a la vez. Que cada mujer. Se sienta feliz. Agradecida. Con una gran paz y gozo. Por su condición femenina. Pero entienda. Que hay cualidades. Que son más típicas de los hombres. Y que esas cualidades. También las necesita ella. O sea que cada uno. Aprende. A hacer lo que es. Pero también tiene la humildad. De reconocer. Que tiene algo que aprender. De la otra persona. Si lo miras bien. Es lo que sucede típicamente. En un matrimonio. En el matrimonio. En un buen matrimonio. Incluso que puede haber tenido dificultades. Pero en un buen matrimonio. Él se siente feliz. De ser el esposo. Y de ser hombre. Pero aprende. A admirarla a ella. Aprende. Que hay cosas que ella hace muy bien. Y aprende cosas. Que tal vez sin ella. No hubiera llegado a encontrar. Y lo mismo. De parte de ella. Eso es lo que quiere Catalina. Con respecto al crecimiento espiritual. Y ese esquema de ella. Me parece sumamente original. Me parece sumamente útil. Y por eso. He querido compartirlo hoy con ustedes. En esta predicación inédita. Este es un tema nuevo. Que he querido traer. Específicamente para ustedes. Y luego. A través de internet. Que le pueda servir. A quien le pueda servir. Bendito Dios. Entonces. ¿Cómo plantea ella las cosas? A ella lo que le llama la atención. Lo que le llama la atención. Es que. Toda la dinámica del crecimiento. En la fe. Es también una dinámica de crecimiento. En el amor. O sea. Ella se da cuenta. Que el misterio de la vida cristiana. Es un misterio de amor. Y como es un misterio de amor. Entonces. Ella toma un tema que. Si lo examinas. Es muy bíblico. Dios. Es. El enamorado. Y Dios quiere. Enamorar. A su esposa. Y la esposa. ¿Cuál es? El pueblo de Dios. La raza de Abraham. La estirpe de Jacob. De manera que. Es la Biblia. La que nos ponen esta clave. Esa clave. Se llama clave esponsal. Porque es la clave. Que. Mira la relación con Dios. Como una pareja. Clave esponsal. Se llama. Y entonces. Catalina. Empieza a aplicar. Esa clave esponsal. A la relación con Dios. Ella no es la única santa. Que ha hecho eso. Entre los hombres. También ha habido. Quienes escriben de esa manera. Uno de los grandes doctores. De la iglesia. Es San Juan de la Cruz. Carmelita. El gran reformador. De hecho. De la orden carmelitana. En el siglo XVI. Compañero. Confesor. Director. Y en cierto sentido. Dirigido. Por la gran. Santa Teresa. De Jesús. Estos dos son los reformadores. Del Carmelo. Santa Teresa. En las mujeres. San Juan de la Cruz. En los hombres. Y San Juan de la Cruz. También habla. En la misma clave. Es decir. En clave. Esponsal. Él. Describe. La unión con Dios. Como nos enseña la Biblia. Muchas veces. No es la única. Comparación que tiene la Biblia. Pero es una de las más frecuentes. Y es una de las más útiles. Bueno. ¿Cómo se aplica esto? Todo empieza. En que Dios. Dios quiere enamorarte. En nuestras canciones. Tenemos. Cantos. Que hablan así. Hay un canto carismático. Muy bello. Que habla de eso. Enamórame de ti. Enamórame de ti. Entonces. Es evidente. Que Dios. Dios quiere ganarse. Nuestro corazón. Dios quiere ganarse. Ese amor nuestro. Y por eso Dios dice. A través del profeta. O seas. Con correas de amor. Con lazos de amor. Yo te atraía. El Señor. Que quiere. Con su amor. Con su amor. Conquistarnos. Y uno puede hacer una comparación. En la manera. Entre la manera. Como. Un hombre quizás. Quiere conquistar. A una joven. Y le da detalles. Y le da regalos. Y le dice palabras. Y le hace visita. Le manda unos chocolates. Unas rosas. Le da una serenata. Le invita a salir. Que es todo eso. Son lazos de amor. Es manera de decirle. Me interesas. Me gustas. Quisiera tenerte cerca de mí. Así es Dios con nosotros. Dice Catalina. Pero lo dice ella. No por simple obra de su imaginación. Sino porque es algo que ya está en la Biblia. Efectivamente. La Biblia nos habla de esa manera. Y nos habla de esa manera. En muchos textos. De hecho. Hay toda una interpretación. De este libro. Del cantar de los cantares. Que es el libro que describe. Un amor grande. Entre un hombre. Una mujer. Y ese libro. Ha sido interpretado. Con frecuencia. Como. La historia. Del amor. Que Dios tiene con nosotros. Entonces. Para Catalina. Es evidente. Que cuando Dios. Se acerca a nuestras vidas. Dios llega. Y quiere enamorarnos. Dios llega. Y quiere fascinarnos. Dios llega. Y quiere cautivarnos. Y esos regalos. De su amor. ¿Cuáles son? Pues Dios. Tal vez no nos va a dar chocolates. O nos va a mandar rosas. Pero nos da cosas. Que en el fondo son. Incluso mejores. Y más bellas. Cuando tú asistes. A un seminario de vida. En el espíritu. Y empiezas. A cantar al Señor. Y de repente. Sientes un júbilo. Sobrenatural. Y tú dices. ¿Y esta alegría? ¿Qué siento? Es una caricia del Señor. Es el Señor. Que te está enamorando. Es el Señor. Que te está llamando. Es el Señor. Que te está seduciendo. Como dice el profeta Jeremías. Me sedujiste Señor. Y yo me dejé seducir. Entonces el Señor nos enamora. Y por eso para Catalina. La primera fase. Lo que llamamos vía purgativa. No se me pierda por favor. Que tenemos el esquema del principio. La vía purgativa. Esa primera fase. Ese descubrir la belleza del amor. Que tal vez yo había aplazado tanto. Pero tanto. Esa primera fase. Es un descubrimiento. Que se parece mucho al enamoramiento. Pregunta. Esa fase entonces. Según esa descripción. Es más masculina. O más femenina. La fase. No la persona. Por supuesto que esto sucede. Tanto en hombres. Como en mujeres. Pero si miramos esa primera fase. Que diremos. Es más masculina. O es más femenina. Aquí dicen masculina. Si lo miramos de parte de la persona. No de parte de Dios. Sino de parte de la persona. Ah. Ahí que está sucediendo. Ahí quien está enamorando a quien. ¿Quién está enamorando a quien? Dios. Está enamorando al ser humano. A esa persona. Sea hombre o mujer. Entonces. ¿Qué quiere decir eso? Que esa primera fase. Tiene a Dios. Como ese novio apasionado. Ese novio interesado. En conquistarte. Y tu corazón. Es el tesoro al que él quiere llegar. Y por eso. Según Catalina. Esa primera fase. Es en realidad. Una fase. Femenina. Es decir. Que en ese momento. Lo que a nosotros nos corresponde. Es que. Dejarnos. Enamorar. Por él. El Señor llega a nuestras vidas. El Señor nos llama. El Señor nos cautiva. Y el Señor nos enamora. Entonces. En esa primera fase. Lo que prima. Lo que sobresale. De parte nuestra. Es esa parte femenina. Dicho de otra manera. Si tú estás empezando. En la vida cristiana. El mejor consejo. Que te puedo dar es. Déjate enamorar. Déjate conquistar. Deja que el amor de él. Te invada. Si la persona. Toma una actitud. Resistente. Escéptica. Controladora. Aplaza la obra de Dios. Aplaza la obra de Dios. Déjate. Déjate enamorar. Déjate cautivar por él. Déjate llevar. Jesús mismo dice. El que no entra. Como un niño. En el reino de los cielos. Mira. Ya tú te diste cuenta. Ya examinaste. Ya criticaste. Ya tuviste tu etapa escéptica. Ya tú te das cuenta. Que el Señor realmente. Quiere tu bien. Déjate llevar. Déjate llevar. Esto se parece mucho. Al buen consejo. Que una mamá. Le da a su hija. La hija está un poco dudosa. Porque hay un muchacho. Que tal vez. La ronda un poco. Le dice cosas. La mamá. Que por supuesto. Quiere lo mejor para la hijita. Se da cuenta. Que es un muchacho recto. Es un muchacho sano. Es lo que se llama. Un buen partido. Se da cuenta. Que realmente. Tiene buen corazón. Y buenas intenciones. Pero se da cuenta. Que la niña. Está un poco tímida. Un poco insegura. Y entonces. La mamá. Se da cuenta. De que puede perder. Una muy. Pero muy buena oportunidad. Entonces. Le habla a la hija. Con el corazón. Y le dice. Hija. Hasta donde yo veo. Me parece un buen hombre. Conócelo más. Trátalo. Puede ser que sí. Esa mamá. ¿Cuál es? La iglesia. Y esa hija. ¿Cuál es? Tu alma. Y ese muchacho. Bien parecido. Que tiene buenas intenciones. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Quiere llegar a tu corazón. Jesucristo. Quiere conquistar tu alma. Entonces. Es necesario. Que te dejes llevar. Que te dejes llevar. Eso es parte. De la hermosa metodología. Que han tenido. Muchos grupos. En la iglesia. Piensa. Por ejemplo. Cuando se hacen. Esas oraciones. De bautismo. O de fusión. En el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que. Espera a uno. Cuando uno ora. Por una persona. Y suplica. Dios mío. Regálale el don. De tu amor. La experiencia. De tu amor. A esta persona. ¿Qué es lo que uno quiere? Que la persona. No le ponga trabas. A Dios. En ese momento. Nosotros somos. Como esa mamá. Iglesia. Y nosotros. Como esa mamá. Iglesia. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que esa persona. Se deje. Déjate conquistar. Experimenta ese amor. Ábrete a ese amor. Por eso me gusta tanto. El buen uso. Que se hace. De la oración compartida. Que se hace. De la alabanza. Porque a través. De la alabanza. El corazón. Se suelta mucho. Entonces. Tú empiezas a cantar. Por ejemplo. Esos cantos. Que hemos aprendido. Desde niños. El amor. Del Señor. Es maravilloso. El amor. Y tú vas cantando eso. Y a medida que vas cantando. Tú le das permiso. A tu corazón. De que se suelte. Suéltalo. Déjate. Déjate fascinar por él. Déjate llevar por el espíritu. Porque si no te dejas enamorar. En ese momento. Lo que puede pasar. Es que toda esa ternura. Que Dios quiere depositar en ti. Toda esa alegría. Toda esa vida nueva. En el fondo. No la estás recibiendo. Hace poco. Una amiga. Que dirige un grupo de oración. Me comentaba. De una experiencia hermosa. Que tuvieron de oración allá. Precisamente pidiendo bendiciones. Y había un señor. Que estaba así. Con su cara bien arrugada. Como diciendo. Estoy para esas pendejadas. Estoy bien. Estoy serio. Y mi amiga. Muy mamá ella. Se acerca. Y le dice estas palabras. A este hombre. Y son las palabras. Que valen para esa primera etapa. Mira lo que le dijo. Le dijo mi amiguita. A ese hombre. El señor. Está dejando caer. Un aguacero de bendiciones. No es el momento. De sacar el paraguas. Déjate empapar por él. Déjate mojar. Deja que caiga sobre ti. La hermosura de su amor. Deja que llegue a ti. Todo lo que él ha querido decirte. Desde siempre. Desde siempre. Mira San Agustín decía. Le decía al señor. Tarde te amé. Tarde te amé. Como quien dice. Cuanto te hice esperar señor. Ya no le hagas esperar más. Ábrete a su amor. Como la mamá. Que le dice a la hija. Es un buen hombre. Te quiere bien. Yo confío en él. No le pongas tanta resistencia. Conócelo más. Esas palabras son las que nos dice la iglesia. Y por eso en esa primera fase. Es necesaria esa dimensión. Que yo me atrevo a llamar. Inspirado por Catalina. Yo me atrevo a llamar dimensión femenina. Déjate enamorar por él. Por ahí empieza la vida cristiana. Cuando la persona se deja enamorar por Dios. Entonces. El fuego ardiente. Que está en el corazón de Jesús. Se nos pega. Y ese fuego bendito de Cristo. Es el que luego le sirve a uno. Para perseverar. Por lo menos para empezar el camino de la perseverancia. Resumen. La primera fase requiere. Que tú te entusiasmes por Dios. La primera fase requiere. Que tú tengas. Una dosis de ímpetu. Una dosis de fuerza. Una dosis de alegría. Uno no se convierte así nomás. Como con una pura deducción. No. Uno no se convierte. Porque el poder del pecado. Está en la imaginación. En la sensibilidad. En la emoción. En el sentimiento. El pecado se adueña de uno. Aduñándose del aparato emocional. Que uno tiene. Entonces. No hay conversión. Sin una luz. Sin una estampida de amor en el corazón. Por eso me parece tan bello. Que nosotros prediquemos con entusiasmo ese amor. Y que nosotros cuando vayamos a orar. Sobre todo para ayudar a que otras personas. También oren con amor. Para que también oren con gusto. Nosotros no debemos esconder el amor que le tenemos al Señor. Porque nosotros. Cuando obramos. Con ese entusiasmo. Bien entendido. Lo que estamos haciendo es. Ayudando a que ellos. También le abran la puerta. Al Señor. Bueno. Esa fue la primera fase. ¿No? La primera. ¿Cuántas fases son? Tres. Bueno. Bien. La segunda fase es la fase. Iluminativa. La fase iluminativa es mucho más larga. La fase iluminativa. Tiene que ver con el día a día. La fase iluminativa. La fase iluminativa tiene que ver. Con la preparación que uno necesita. Uno tiene que. Aclararse conceptos. Pero la parte más dura no es esa. La parte más dura. Es que ya ahí es cuando uno tiene que de verdad luchar contra sus pecados. Contra sus malas costumbres. Porque esto se parece mucho. Otra vez lo digo. A la relación de pareja. Y en la relación de pareja no todos son chocolates y más chocolates. Y más rosas y más chocolates. También tienen que superar dificultades. Crisis. Tentaciones. Usted piense por ejemplo. En una persona que dice. Bueno. Realmente. Si. Me enamoré de ese muchacho. Tenemos una relación muy bonita. Llevamos. Digamos. Ocho meses. Si estamos bien. Y a los ocho meses. Es una tentación. Reaparece un ex. Pero no cualquier ex. Reaparece el ex. El. No uno. El ex. El que siempre pareció fantástico. Partamos de la base de que mide 21 centímetros más que la actual. Es alto. Es alto. Es galán. Es tan simpático. Yo realmente nunca entendí por qué se dañó esa relación. Pero se dañó. Entonces fíjate. Esta persona tiene que empezar a afrontar tentaciones. Supuestamente ella tiene un buen noviazgo. ¿Cierto? Pero le volvió esa tentación. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Usted está convencido del amor de Dios. El amor de Dios y el amor del Señor es maravilloso. Pero. Vienen también tentaciones. Y las tentaciones. Por eso hago la comparación con el ex. Porque las tentaciones vienen casi siempre del pasado. Mire una tentación que muchas personas tienen. Yo me convertí. Y resulta que. No sé por qué he tenido tanto problema oiga. Es que como que ya me van a salir los negocios. Mire yo trabajo en el área del comercio padre. Y ya. Ya. Es que ya está para firmar el negocio. Y todo se me daña. Todo se me daña. Yo no entiendo. No sé. Estoy como mal. No sé. A mí no me pasaba eso. Y la persona empieza a comparar. ¿Te acuerdas cuando los israelitas iban en Egipto? Que empezaron a comparar. Iban por el desierto. Cuando iban por el desierto. Empezaron a comparar con qué. Con Egipto. Las comidas de Egipto. Ay. ¿Cómo comíamos? Ese es el problema de la gente tragona. Que empieza a comparar. ¿Cómo comíamos cuando nos sentábamos alrededor de él? La olla. Y comíamos carne. Yo creo que los hebreos. Yo pienso que eran un poco santandereanos. Porque usted mire la cantidad de veces que hacen alusión a la carne. ¿No? No le falta sino decir pipitoria. Una cosa de esas. Pero. Ay. Hay las veces que comíamos. Y comíamos. Y comíamos los puerros y cebollas y la carne. Mucha carne. Entonces uno empieza a acordarse. Y el pasado te asalta. El pasado te asalta. Si has sido una persona iracunda. Empiezas a volver a sentir tentaciones de ira. Si en una época de tu vida te dejaste llevar de la obscenidad y la lujuria. Empiezan a tentarte o las amistades o las malas costumbres. Si en una época de tu vida estuviste sometido al tema del alcohol. Reaparecen todos los amigos. ¿Qué pasó con usted hombre? ¿Por qué está tan perdido? Venga yo invito una ronda. Y en ese momento usted alcanza a sentir. Como dicen por aquí. Usted se cimbronea. Usted siente la tentación. Entonces viene un periodo de qué de? Combate. Por eso la palabra clave en la primera etapa. Ojo. Primera etapa no se confunda. Estamos en la segunda. Pero esto le digo. La palabra clave en la primera etapa es. Déjate amar. En cambio la palabra clave en la segunda etapa es. Combate. Cuida lo que tienes. Cuida lo que tienes. Entonces cada etapa tiene su consigna. Cada una tiene su consigna. Consigna de la primera etapa. La cual ya vimos. Déjate amar. Y esa etapa es tan importante. Porque esa es la etapa de la adoración. Esa es la etapa de la alabanza. Esa es la etapa en la que usted adquiere gasolina. Super premium. Para poder soportar el camino. Sin entusiasmo es muy difícil. O sea, sin un poquito de emoción. Sin un poquito de alegría no se puede. Eso es como tomar a dos personas por la calle. A ver, usted, usted. Yo, sí, usted. Usted ahora cácese con ella. ¿Yo por qué? Que se case. Bueno. Eso no va a funcionar. Hombre, tiene que haber un momentito así de entusiasmo, ¿cierto? En ese momento de entusiasmo. En ese momento de enamoramiento. En el que usted dice realmente. No hay otra como ella. Con que la criarían, Dios mío. Bueno. Entonces, la primera etapa es déjate amar. Consigna de la segunda etapa. Combate. Es decir, cuida lo que tienes. Entonces, usted. Hombre, ya usted dio un paso. Ya usted dejó esas malas amistades. No vuelva por allá. Usted ya dejó ese ex. ¿Por qué lo dejó? Porque resulta que yo tenía un ex. Pero ella tenía. Él tenía muchas ex. Yo era una entre muchas. Por eso. Entonces. A usted no le conviene. Pero es que de todas maneras. De vez en cuando. Él me manda un whatsapp. Entonces, ¿qué le toca a usted? Le toca combatir. Entonces. Tengo. Que bloquearlo. Deduzca. Deduzca. Aprenda. ¿Qué le toca hacer? Porque si usted sigue recibiendo los mensajes de Egipto. ¿No ve que el faraón. Quedó derrotado. Pero siguió mandando whatsapps al desierto. Les mandaba whatsapp. Tenemos el gran festival del cabro. Entonces les mandaba. Los mensajes. Gran asado. Gran. Festival de puerros y cebollas. Yo todavía no sé que son los puerros. Pero en todo caso a ellos les encantaban a los hebreos. Festival de puerros y cebollas. Y entonces ¿qué pasaba? Que el faraón sigue mandando whatsapp. El demonio sigue mandándole whatsapp. Para ver si logra hacerlo retroceder a usted. Y si usted le sigue recibiendo mensajes al ex. Dígame ¿qué va a pasar con usted? Lo mínimo es que termina confundido. Termina confundida. Y probablemente se devuelve. Entonces por eso en la segunda etapa. Donde usted está iluminando. Su inteligencia con la verdad de Cristo. Segunda etapa en la cual usted está formándose. En la voluntad de Dios. Hermanito. En esa segunda etapa. A usted le toca la palabra. La palabra. La palabra. Combate. Gente que reaccionó un poco lento pero. Combate. El combate. Lo asociamos más. Como con. El soldado. Como con. Como con el. El que tiene precisamente que luchar. Esa fase es como más masculina. Y por eso es muy interesante ver que catalán. Le escribe. Tanto a hombres como a mujeres. Les dice. En esta lucha. Lucha de crecimiento. Lucha de avance. En esta lucha. Quiero que actúes. Virilmente. Y como le dice que actúe virilmente a una mujer. No le está diciendo que esa mujer se vuelva un marimacho. Lo que le está diciendo es. Las cualidades de un combatiente son las que necesitas en este momento. No es que dejes de ser femenina. No es que dejes de ser hermosamente. Bellamente mujer. Pero para esto. O combates o verás lo que. Lo que pierdes. Mira lo que tienes. No lo pierdas. Entonces por eso. La primera etapa era más femenina. Y la consigna es déjate amar. La segunda etapa es más masculina. Y la consigna es. Cuida lo que tienes. Defiende lo que tienes. Combate por lo que tienes. La tercera etapa. Y ya vamos llegando a nuestra conclusión. Porque me dijeron. Padre. Esta primera predicación no demasiado larga. Porque entonces la gente no vuelve mañana. Entonces por eso. Más cortica. Entonces la tercera etapa. Es la etapa unitiva. Y la etapa unitiva. ¿Cuál es? Es la etapa maravillosa. Que otra mujer. Oye estoy como medio feminista parece. Pero es que es importante apreciar lo que Dios le ha dado a las mujeres. Como verdaderas predicadoras y verdaderas maestras. Es muy importante. Otra mujer. Santa Teresa de Jesús. Tenía esta consigna. Que es la consigna de la tercera etapa. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Entonces en la tercera etapa. Que es la etapa unitiva. Es la etapa de las grandes renuncias a todo lo que no sea Dios. Es la etapa en la cual. Como dice hermosamente. El cantar de los cantares. O San Juan de la Cruz. Interpretando el cantar de los cantares. Ahora todo mi oficio es amar. Y nuevamente. Esa tercera etapa vuelve a ser femenina. Pero de otro modo. Femenina. ¿Por qué? Porque esa es la etapa en la cual. La persona se prepara para las bodas del cordero. Entonces. Según estos grandes santos. Como Catalina. Que es doctora. De la iglesia. Esa declaración la hizo Pablo VI. En 1970. O San Juan de la Cruz. Que es doctor de la iglesia desde hace mucho tiempo. No recuerdo quien lo declaró doctor. Me disculpo. Estos grandes doctores de la iglesia. Tanto esta mujer como este hombre. Describen esas etapas de crecimiento en clave. Que es a la vez masculina y femenina. Y si uno ve que las virtudes de la mujer son necesarias. ¿Cuáles son en concreto las virtudes de la mujer que aparecen? En la primera etapa. Ese. Dejarse amar. Recibe el amor. Acoge el amor. Abraza el amor que te dan. La capacidad de acogida del corazón de una mujer. Sana, emocional y psicológicamente es impresionante. Donde mejor se ve es en la virgen claro. Entonces. La capacidad de acogida de la mujer brilla en esa primera etapa. La capacidad de donación de la mujer brilla en la tercera etapa. Porque las mujeres. Una mujer convencida de una causa. Y bendito sea Dios que sea una causa buena. Porque si es una causa perversa. El daño que hacen es brutal. Pero una mujer convencida de una causa buena. Que capacidad de donación. La mujer no se mide. La mujer se entrega totalmente. Porque de su ser le brota eso. El darse. El entregarse. A aquello que ama. Y sobre todo a aquel que ama. Entonces. ¿Cuáles son las dos grandes cualidades femeninas. Que aparecen respectivamente en la primera y en la tercera etapas. La acogida. Que es muy grande en el corazón femenino. Y la entrega. Que es muy grande en el corazón femenino. Y ambas las necesitamos todos. Hombres y mujeres. Pero las aprendemos mejor de las mujeres. Y de los hombres se podrá aprender algo. No aprendemos nada de los hombres. Bueno si. Si se puede aprender algo. La parte del combate. La parte de la lucha. La generosidad para defender el tesoro. La resolución de llegar a la meta. Y la capacidad de defender el tesoro. Esas dos cualidades de los hombres. Y eso es muy cierto. Usted se da cuenta que hay hombres que a veces parece que están así como medio enloquecidos. Yo tengo que llegar allá. Yo tengo que hacer esto. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Bendito Dios si es una meta buena. Si es una meta mala. Se nos vuelve un criminal. O se nos vuelve un adúltero. O en fin alguna cosa. Pero si la meta es buena. Bendito el hombre que tiene una meta buena. El varón que tiene una meta buena. Y se obstina santamente. Como ver por ejemplo a un San Francisco Javier. De la primera generación de los jesuitas. Que hombre. Su capacidad de resolución. Su capacidad de hay que llegar. Y llegó. Llegó hasta la India. Llegó hasta China. Llegó hasta Japón. En el siglo XVI. Llegó hasta Japón y China. Entonces la resolución para llegar a la meta. Y el interés de defender el tesoro. La capacidad de defender el tesoro. O sea que de hombres y mujeres nos resultan en total cuatro cualidades. Cuatro grandes cualidades. Que son el resumen de nuestra charla. A ver Espíritu Santo. Ayúdame para poder decir las frases como son. Las cuatro cualidades y las cuatro frases son las siguientes. Primera. Acoger el amor de Dios con verdadera disponibilidad. Ponemos entre paréntesis una F. Porque ahí aprendemos de lo femenino. Aprendemos de la mujer. Acoger. ¿Cómo fue que dijimos? Acoger que? Acoger el amor de Dios con verdadera disponibilidad. Esa es la primera. Segunda. Segunda. Resolverse. Por la meta de la santidad con todo nuestro ser. Esa es una que? Una M. Me cae bien. Respondió correcto. Una M. Esa es masculina. Hombre pues obviamente hombres y mujeres tenemos de ambas cosas. Pero es que es bonito el esquema para uno entenderlo. Entonces la segunda es. Resolverse. ¿Cómo es? Resolverse por la meta de la santidad con todo nuestro ser. Como un guerrero que dice. Tengo que llegar hasta allá. Suceda lo que suceda. Tengo que llegar hasta allá. Como un guerrero. Con todo nuestro ser. Resolverse. Por. La santidad. Por la meta de la santidad. La palabra meta es clave porque es muy masculina. Tengo que llegar allá. Allá. Allá tengo que llegar. No me contento con menos. Allá tengo que llegar. Fíjese que si un varón es superficial. Sus metas son superficiales. Hasta que no tenga tal carro no soy feliz. Y luego cuando tiene ese carro. Hasta que no tenga otro. Por eso a veces somos tan inmaduros los varones. Pero si el varón se pone esa meta. Excelente. Entonces llevamos dos. Número tres. Que también va a ser con una M. El dos era. Resolverse por la meta de la santidad con todo nuestro ser. Entre paréntesis una M. El tercero es. Custodiar. Con lo mejor de nuestras fuerzas el tesoro recibido. Esa es una. M. Esa es una M. Custodiar. Haga de cuenta como el papá. Que dice. Cuidado se mete con mis hijos. Cuidado se mete en mi casa. Cuidado. Custodiar el tesoro. ¿Cómo fue que salió la frase? ¿Cómo es custodiar? Con lo mejor de nuestras fuerzas el tesoro recibido. Custodiar con lo mejor de nuestras fuerzas el tesoro recibido. Y no lo pierdo. Y lo voy a pelear y lo voy a defender. Y la cuarta. Que también es una F. Y que corresponde a la tercera etapa. La cuarta es. Entregarse. Sin ningún límite. Al que nos amó. Sin ningún límite. Entregarse. Sin ningún límite. Al que nos amó. Sin ningún límite. Solo Dios basta. Y ese tiene una F. Entonces fíjate. La santidad. Resumida en cuatro frases. Dos F's. O sea. Las que tienen más que ver con el ser femenino. ¿En qué sentido? En que las podemos aprender mejor de las mujeres. Y dos M's. ¿En qué sentido? En que todos las podemos aprender mejor. De los hombres. Bueno. Ustedes que fueron juiciosos. Porque ya vi varios juiciosos. Ahora si. Vamos a leer despacio. Por ejemplo. Usted tiene las cuatro frases. Lea despacito las cuatro frases. Yo las voy repitiendo aquí. Para que queden bien grabadas en el video. Primera. Acoger el amor de Dios con verdadera disponibilidad. Por ahí empieza todo. Esa es la fase número uno. Siga. Esa es una M. Y pertenece a la fase dos. Siga. Esa es otra M. Y también pertenece a la fase dos. Ah. Ustedes se dan cuenta que hay dos que pertenecen a la fase dos. Pero es que no se le olvide que la fase dos dura muchísimos años. La mayor parte de nosotros estamos entre la fase uno y la fase dos. Es posible que entre ustedes haya algún santo y místico que esté llegando a la tres. Probablemente. Pero. La mayor parte de nosotros estamos en fase dos. Entonces esas dos frases son de la dos. Y la última señorita. Entregarse sin ningún límite al que nos ama sin ningún límite. Al que nos amó. Entregarse sin ningún límite al que nos amó sin ningún límite. Esa es una F. Y esa es fase tres. Bueno ese es el tema que les quería compartir. Cómo esta mujer nos enseña a observar. Y a apreciar los dones propios de los hombres y de las mujeres. Y ver cómo todos podemos aprender. Y todos podemos crecer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gracias. Amén. Gracias.